La gente y el mar. Vamos a ver ahora desde otros horizontes cómo se percibe lo marítimo y vamos a iniciar con Víctor Ortega León de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. ¿Quién nos va a presentar el trabajo? Permítanme. Otra mirada, mismo mar, el Golfo de California en el siglo XVI y bueno, como todos los ponentes tendrás 30 minutos, tres minutos antes te pasaremos el famoso reloj de arena. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Flor el año pasado en la Mesa Redonda de Antropología en Querétaro y platicando de estos temas, me invitó a participar aquí. Bueno, aquí estamos en un campeche que no había visitado desde hace 20 años y que encuentro muy cambiado, muy mejorado. Mi plática parte un poco de una raíz distinta a como hemos estado viendo, aunque el enfoque histórico no está ausente tampoco. Gracias. 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 Decía Platón en uno de sus diálogos que hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los marinos, por algo lo decía, ¿no? Porque esta realidad marítima pues es diferente a todo lo que, o a buena parte, digamos, de lo que suele constituir la normalidad en el imaginario, ¿no? A mí me hizo mucho ruido esa frase cuando la leí por primera vez porque yo crecí en un ambiente marítimo, tuve la fortuna de crecer junto al mar de Cortés, mi familia materna pues es de ahí, ¿no? Muchos de mis familiares son pescadores, entonces empezar a preguntarse sobre esa condición y contrastarla con otra visión de las cosas, de más tierra adentro, pues hace que surjan preguntas, ¿no? Esto que comentaban hace rato de crecer o de vivir de espaldas al mar o al río se decía, yo lo veo de otra forma, más bien, ¿no? Más bien, como que tenemos una mirada, como se dijo hace rato, tenemos una mirada como muy prefabricada de cómo hay que acercarnos a las cosas. Si uno se acerca al mar hay que meterse, no necesariamente, ¿no? Mi mamá nunca se metió al mar, creció, nació ahí, vivió y murió, jamás se metió al mar porque le daba miedo, ¿no? Entonces, mis primos, mis familiares pescadores, pues tampoco, o sea, se meten al mar a pescar, pero pues ya se salen, ¿no? Como que no tienen mucho ese sentido de irse a meter al mar como turista, ¿no? Hay una mirada distinta, se crece con una mirada distinta. Esa mirada distinta es la que trato de capturar en algunas de estas propuestas. Decía Jules Michelet. Gracias. 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 Mama. Gracias. 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 Por otro lado, los trabajos arqueológicos que se han generado en torno a este mar, este es el Cerro de Trincheras que está en Sonora donde se excavaron todas estas zonas en blanco, salud, que se encuentran aquí en el cerro, se excavaron hace unos años, se encontró mucho material proveniente del mar de Cortés, son cerros, este es el caracol que existe en la cima del cerro, que es una estructura con forma de caracol cortado y que es muy significativa, que es de acceso muy restringido. Hay obviamente mucho arte rupestre en torno al mar de Cortés, donde se refieren actividades de pesca, especies representadas en el arte rupestre, bueno las ballenas de las pinturas de Baja California son muy conocidas, las tortugas que están presentadas ahí. Y bueno, hay muchos sitios arqueológicos, Casa Grande, la cultura Jojoca, que ellos hacían peregrinaciones al mar de Cortés para ir por recursos, por conchas, por peces, por sal, etc. Les decía, las pinturas de Baja California, esta ocupación arqueológica se ha detectado hasta el paleoindio, que es un periodo ya el más antiguo desde el poblamiento de América hasta hace unos 12 mil años, hasta el fin de la glaciación prácticamente. Y toda esta relación que en realidad no conocemos de todos estos grupos prehispánicos con el mar, se vio trastocada con la llegada de los primeros exploradores europeos a la península, al mar de Cortés y a la costa, digamos, del Pacífico de México. Mencionaban ayer la bahía de Matanchén y, bueno, yo estoy empezando a trabajar desde la bahía de Matanchén para arriba, porque la bahía de Matanchén, examinando los textos de Nuño de Guzmán, pues ya encontramos que la bahía de Matanchén es el primer punto al que llega Nuño de Guzmán al toparse con el mar, con este mar del sur, entonces, después mar Pacífico, océano Pacífico. A partir de ahí para arriba se van costeando hasta prácticamente el río Yaqui en Sonora, que son aproximadamente mil kilómetros los que recorren, digamos, de partir de la bahía de Matanchén o de Tepic hasta el río Yaqui. Y en todo ese camino van describiendo, no pueden ir más que costeando porque está la Sierra Madre, que es enorme, está la planicia y costera y están un montón de esteros, pantanos y solo queda una franja por la cual caminar. Entonces, todos los ejércitos de Nuño de Guzmán van caminando por esa franja hacia el noroeste y van describiendo todo lo que encuentran ahí. En estas descripciones vamos a encontrar muchos grupos, ahorita nada más voy a mencionar tres partes importantes que hemos detectado en el análisis, que es la parte que actualmente se conoce como marismas nacionales, que es la parte norte de Nayarit y sur de Sinaloa, que está casi permanentemente inundada, son pantanos, son esteros, pero cuando llega Nuño de Guzmán toda esta región está sumamente poblada, hay muchísima gente viviendo ahí, desplazándose en los pantanos, en canoas, en embarcaciones, por los ríos, hay muchísima pesca y del lado del mar hay siempre gente circulando entre las islas, ellos reportan siempre que hay barcos que salen y circulan entre las islas, hay mucha navegación aquí. Y aquí hay un sitio arqueológico muy importante, se llama El Calón, quienes lo conozcan, bueno pues sabrán que es un sitio espectacular, en medio de los pantanos, quien lo describió primero es Scott, un explorador estadounidense y decía que era una pirámide en los pantanos, no es una pirámide pero sí es una plataforma de 21 metros de alto, donde arriba de ella había un templo, se han hecho excavaciones, se han encontrado que era un templo que se hacía, pero está en medio de los pantanos junto al mar y tiene la particularidad de que está completamente construido por conchas, no hay una sola piedra en su construcción, son 21 metros de altura de pura concha, y con sus basamentos y todo, y alrededor de esto hay muchas estructuras construidas exclusivamente con concha, millones y millones y millones de conchas y la mayoría de estas conchas están cerradas, o sea que eso tiene implicaciones también, no es desecho de comida, son conchas cerradas, entonces el lugar es muy especial, el calón donde está, tiene una visibilidad sumamente sugerente, en términos de paisaje y sin embargo no tiene material arqueológico, muy poquito, se han encontrado ahí ofrendas, era un sitio ceremonial prácticamente construido con conchas en los esteros junto al mar, entonces eso nos está hablando ya de un desarrollo también dentro del imaginario importante que actualmente está en estudio. Otra zona importante es en la región de Culiacán, al norte de Sinaloa, era una zona también la más poblada según Duño de Guzmán, donde al final del río, del actual río Culiacán, hay varias islas también, estas islas están, digamos, hay una conexión entre estas islas y las islas de Baja California, la isla del Espíritu Santo por ejemplo, donde Arumi Fujita encontró vestigios muy antiguos, también de más de 20 mil años en una cueva, y al parecer había una conexión ahí entre las islas más cercanas a la parte, ¿cómo se dirá?, continental, sigue siendo continente la península, bueno, entre la parte sur de la península Baja California y el norte de Sinaloa, al parecer había una conexión ahí y es navegable, con dificultad pero es navegable, y Duño de Guzmán reporta que sí, que en efecto había canoas circulando entre esas islas, y al parecer vivía mucha gente en esas islas, no se ha hecho una sola exploración ahí, pero son lugares de interés. Y finalmente, bueno, a medio camino, ahí está el río Piaxtla, cuando Duño de Guzmán llega al río Piaxtla, que está en la parte intermedia de Sinaloa, se sorprenden mucho porque este río también está muy poblado y hay una enorme cantidad de panes de sal guardados, almacenados, y al parecer esa es una zona de tráfico de sal desde el Golfo de California, que llegaba incluso hasta el altiplano central de México. Entonces, al parecer una ruta de la sal ahí muy importante. Todos estos datos, junto con otros, más que nada, los estamos metiendo en un esquema metodológico y epistemológico, del cual les voy a hablar muy rapidísimo, antes de que se me agote el tiempo, que incluye varios aspectos a considerar. Uno, son precisamente los estudios alieúticos, yo les he puesto títulos así como mi poca razón va a entender, pero se aceptan sugerencias para mejorar. Los estudios alieúticos, que son los estudios acerca de la pesca, así los nombran en muchos lados. Yo he tomado información desde la historia, desde la geografía, desde la antropología, desde la biología, entonces he tratado de conjuntar un esquema epistemológico para poder entender esta realidad. Estudios alieúticos, que tendrían que ver con la… todo lo que tenga que ver con la pesca. Hay mucho que decir, todo lo que implica la pesca, el conocimiento de las especies, que es un conocimiento casi fenológico, dirían los biólogos, a detalle de la vida de cada especie, de en qué época se da, qué profundidad. Como decían ahorita, vemos el mar muy plano, pero en realidad quienes van a pescar y todo lo ven en tercera dimensión, ven esa profundidad porque tienen que conocer, no todas las especies se dan en la superficie, hay especies que se dan de 10 metros para abajo o de 15, entonces los que buceaban a sacar esas especies, por supuesto que tienen otra visión. Los estudios alieúticos tendrían que formar parte de este acercamiento. Otro tipo de estudios serían los estudios de la sal. Algunos autores le llaman salicultura, otros le llaman halocultura, pero en términos generales son estudios que tienen que ver con la sal, con su explotación, con las… hay como se llaman los espacios estos donde ponen las salinas, me fue el nombre ahorita, con todas las herramientas propias de esta explotación salinífera y obviamente con el conocimiento y el uso de la sal como un elemento indispensable para la vida, no solo para comerla sino para la peletería por ejemplo o para muchos usos que se le daban y obviamente para el intercambio como mencionábamos con los panes de sal. Otro campo serían los estudios sobre concheros o conchales o como le llaman en inglés, shell middens, que se han dejado de lado, la verdad que se han menospreciado y aquí en México más, al grado de que muchos concheros ya ni existen porque los usan para hacer carreteras, como se inventan muy bien, pues son excelentes canteras de materia prima. Pero el hecho de que existan estos concheros, especialmente como el calón que mencionamos ahorita, nos habla de una realidad, de que hay gente ahí o de una ocupación del espacio y de una complejidad que no hemos sabido ver. Entonces, el estudio de los concheros también tenemos una deuda enorme con el estudio de los concheros que tenemos que subsanar y que bueno, en un escrito que ya mandamos a publicación nos extendemos más sobre qué es lo que habría ver ahí. Otro campo que ya se mencionó aquí son los estudios sobre la navegación, la navegación prehispánica obviamente, hay muchísimos datos en las fuentes acerca de la navegación, yo mencioné algunos que mencionan Núñez Guzmán, pero en todas las fuentes encontramos, yo siempre me he quedado con la duda, nunca me he dado el tiempo de investigarlo bien porque ando metido en otra región del país, pero Lorenzo Ochoa, el arqueólogo Lorenzo Ochoa, ya afinado, él mencionaba que Hernán Cortés, menciona en algunas de sus cartas, no sé en cuál, que él llegó a ver una especie de mapas portulanos que usaban los mayas, no sé si ese dato sea leyenda urbana o sea cierto o qué, pero obviamente hay mucha información sobre navegación prehispánica y ya no es la discusión de si había o no, la navegación prehispánica obviamente existió, Mariana hizo una investigación de tesis al respecto, en el lago de Texcoco, no sólo era en el mar, en los lagos, en los ríos se navegaba, está escrito en la mayoría de las fuentes, ¿por qué no vemos esa información? No sé, pero es parte de lo que estamos enfocando ahorita en este estudio. Y por otro lado, investigadores europeos, alemanes, franceses, están trabajando mucho no sólo en si había navegación, ni en las partes técnicas, sino cómo se aprende a ser navegante, no sólo es que existe el barco, cómo aprendes a manejarlo, cómo te aprendes esa cultura de navegación, hay toda una antropología de esto en Francia, incluso en España, que estamos tratando de incorporar aquí. Bueno, un par de puntos más, el papel de los grupos costeros en las redes de intercambio, que también los vemos siempre como en la orillita, pero eran fundamentales para obtener los recursos, por supuesto. Un tema en el que sí estamos fritos aquí en México, que no hemos estudiado mucho, que son las islas. Las islas prácticamente han sido coto de biólogos y de geólogos, pero de antropólogos y arqueólogos no. Entonces, es un pendiente ahí. Se mencionaba hace rato con la isla de esta flotante, que a todos nos llamó mucho la atención. Hay un término que se usa en inglés, que se usa en Estados Unidos, que es el de Icelandscape. Es una sola palabra, Icelandscape. No encuentro mejor traducción que la de paisaje insular, que trabaja mucho con esta percepción de los isleños, de sus propios lugares de habitación, de las islas. Y por otro lado, ahí se ha generado en los últimos años un campo de la arqueología, que es la arqueología de las islas, que también tiene mucho ahí que ofrecer. Finalmente, hay dos aspectos que quiero destacar. Ya me robaré un poquito de arena. Pero que son ya dos conceptos que engloban todos estos aspectos que se manejan desde la… primero desde la geografía en Francia y después se han ido incorporando a la antropología y a la arqueología, que son el concepto de maritorio, que digamos que sería una forma de entender el mar más allá del territorio, que sería la tierra. Y el maritorio como este espacio, digamos, compartido, asumido como propio, asumido como lugar de pertenencia, que forma parte de mi paisaje, ¿no? De mi paisaje que incluye el territorio y el maritorio, en términos físicos, en términos espaciales, ¿no? Pero hay un concepto más que engloba, digamos, la parte cultural, la parte intangible de esta relación con el mar, de esta presencia del mar cotidiana, ¿no? Que no es de ir de vacaciones y meterte, ¿no? Sino que vives allí, el mar es parte de tu imaginario, que es un término también surgido desde la antropología en Francia, que es el de maritimidad. Este concepto de maritimidad es equivalente, digamos, al término de la ruralidad, ¿no? O de la urbanidad, ¿no? En el sentido de que capta precisamente todo el espíritu o el componente del imaginario, ¿no? Pero también en el quehacer cotidiano. Si tú vives en un espacio marítimo, te generas un imaginario marítimo, ¿no? No es o tierra o mar, es una mezcla, pues, ¿no? Sobre todo si vives en litorales, en costas, es una mezcla muy enriquecedora y que tenemos que ver también, es muy complejo, ¿no? Entonces, es parte de esta… de la propuesta que obviamente, pues aquí la resumí mucho, pero que tiene muchas implicaciones cada uno de estos campos y la visión en conjunto, yo pienso que a nivel metodológico y epistemológico nos puede permitir comprender mejor toda esta parte cultural, arqueológica, antropológica, que no hemos sabido ver, ¿no? Entonces, ahí queda… seguimos trabajando con esto, seguimos trabajando con las fuentes de Nuño Guzmán, vamos a sacar próximamente una publicación al respecto, resaltando estos aspectos marítimos. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor, por hacerle caso al reloj, cayó el último grano y dijiste gracias. Bueno, creo que la presentación de Víctor, pues, más que llamarse otra mirada mismo mar, son muchísimas miradas de muchos mares, ¿no? Y él presenta de un espacio geográfico muy amplio donde conviven desierto y mar, quienes hayan estado en Baja California pueden ver, es un privilegio voltear a un lado y ver el desierto y voltear del otro lado y ver el mar. Y aún sigue siendo si el tema del mar en el Golfo de México, en el Caribe, en el Pacífico, falta mucho trabajo por hacer, el Golfo de California tiene muchos tipos de estudios que se pueden detonar como los acaba de listar Víctor y lo interesante de su trabajo es cómo hace un básicamente hincapié en que necesitamos muchas disciplinas que estén conviviendo para poder abordar y comprender este entorno marítimo desde diferentes perspectivas. Y lo interesante de esta mesa cuando Guadalupe y yo estábamos armando el programa es que, pues, incluso podríamos hacer todo un coloquio solamente hablando del mar de Baja California y todas sus implicaciones, pero bueno, tenemos la ventaja que tenemos aquí a mi lado derecho una gran investigadora que ha dedicado mucha parte a la… que son acrobados que se han centrado de la banca todas las luces de la banca y que ahora y nada más de la banca